Pues nada, Carlos, cuéntame, tu momento ideal, el momento que esperabas un poco cuando viniste al Celta, ¿no? Ahora mismo llevas, si no me equivoco, ocho titularidades seguidas, e incluso has marcado hace un par de jornadas, es un poco lo que buscabas al venir aquí, ¿estás en el momento que buscabas al venir para el Celta para volver a la Liga? Sí, bueno, como ya dije varias veces, sabía que llegaría este momento, también al final, como siempre he dicho, que me pongan en la posición donde yo me encuentro cómodo y si hacer las cosas pues me beneficia, y bueno, y eso hace sacarme al final pues el juego que llevo dentro, y bueno, como también he dicho siempre, ha sido un poco, ha habido como un curso, ¿no?, para llegar a donde estoy ahora mismo, y la verdad que ahora me siento muy bien, y espero seguir así. Es un poco, lo que tú dices, obviamente, el cambio de sistema, que el sistema te favorece, es un poco también madurez personal, has pasado unos años fuera de España, has tenido que pelear mucho por un puesto, es un poco también madurez personal, ¿tú te sientes un poco más maduro en ese sentido? Sí, a ver, tanto personalmente como futbolísticamente, al final, pues bueno, cada liga tiene su manera de ver el fútbol y de jugarlo, he aprendido cosas en Italia que me han servido para aquí, cuando estuve en el Barça, cosas que aprendí en España me servieron ahí, el hecho de irte con 21 años solo a Italia también me ayudó como personalmente para crecer, para, bueno, al final, abrirte, ¿no?, a conocer a más gente, a hablar un nuevo idioma, y al final yo creo que todo ha ayudado para, bueno, estar aquí al día de hoy y es ahora como estoy jugando. El Celta ha girado, bueno, sobre todo en los últimos años desde aquí, este último año, bueno, el Celta y el fútbol en general, es un fútbol más vertical, ¿eso es un fútbol que a ti te oye muy bien, no? Sí, bueno, a mí como ya he llevado muchos años en la masía y al final me inculcaron un fútbol que me gusta tener el balón, evidentemente, pero bueno, creo que por mis características de fútbol, soy el primero que le gusta salir a correr y que hayan transiciones, pero bueno, me puedo, me adapta todo. Hay que ir a adaptar todo un poco. Muy diferente jugar en Italia a jugar en España, cuestión de fútbol, ¿sabes? Sí, a ver, también influye un poco en el estado de, bueno, los estadios, como está el césped, al final, como la Premier también, que están espectaculares, pues en cada sitio hay un nivel de césped, ya futbolísticamente hablando, pues bueno, al final Italia está muy conocido el calchón, ¿no? Que es, te encuentras mucha línea de 5, cuesta entrar, tienes que buscarte otros espacios, más que no solo por fuera, o sea, bueno, aquí creo que hay mucha calidad, pero es más fácil encontrar esos espacios. Quería preguntar, porque los equipos contrarios, que supongo que es algo positivo para ti, te van conociendo mucho y te va atrapando la pierna izquierda, ¿te vas costando cada vez más encontrar esa pierna izquierda para poder definir, me refiero? No, yo sé que al final, si me conocen a mí, por así decirlo, conocerán a todos, ¿sabes? Yo siempre intento hacer lo que se me da bien y tanto lo, ¿cómo se dice? Lo entreno en los entrenamientos, ya salgo más por fuera, porque sé que, bueno, al final mi izquierda es la buena y a mí me encanta ir para adentro, pero bueno, ahí, como dices tú, hay que tener variedad, porque si no al final te acaban estudiando y te conocen ya. Supongo que también es lo que te piden, ¿no, Carroyal? Lo que te piden también incluso los compañeros, ¿no? Potenciar también esa velocidad tuya para la pierna derecha y centros, ¿no? Sí, variedad, no solo también recibir al pie, sino ir al espacio, al final soy un jugador rápido y a la espalda, pues, eso te da un variante muy bueno y sobre todo salir por fuera también, porque todo el mundo me tapa por dentro, pero bueno, siempre encuentro dos o tres en el partido que me puedo ir para adentro. Sí, yo creo que el equipo ahora está en un punto muy bueno, evidentemente, pues, haber salido de la situación que estamos y cómo lo hemos hecho y cómo estamos jugando, pues, eso nos da mucha más fuerza para encarar estos 12 partidos que quedan de final de temporada y la verdad que lo veo muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, estamos muy confiados, sabemos lo que quiere el míster, sabe cada uno lo que tiene que hacer dentro del campo y la verdad que estamos muy bien. Supongo que te sientes importante, ¿no? También porque has coincidido, digamos, tu titularidad consecutiva quizás con el mejor momento del equipo, eso también supongo que dará ánimo. Sí, a ver, personalmente me siento muy bien, evidentemente, todos somos importantes, al final esto es un equipo y tanto los que sí juegan o los que no, luego hay gente que le toca entrar y la gente siempre que entra está muy bien y esto al final es lo que nos hace estar arriba, porque al final estar con malas caras no ayuda al equipo y para nada es así, estamos como una familia y al final eso se transmite al campo. Estaba viendo antes unos números tuyos, si no me equivoco, y lo he visto bien, ya sabes que las estadísticas varían bastante, en el fútbol profesional nunca has jugado tantos minutos como llevas aquí en el Celta. Supongo también que te dará razón al hecho de haber venido aquí, o sea, te confirmará que dijiste bien al venido. Sí, totalmente. Es verdad que al final yo con 21 años, que estuve seis meses en el primer equipo del Barça, me planté en uno de los cinco mejores equipos de Italia y bueno, pues llegas ahí y al final no tienes la madurez que tienes ahora y te cuesta más. Pero bueno, yo siempre dije que yo quería venir aquí, lo dije en la pretemporada cuando estaba ahí en Roma y bueno, y de hecho, aunque antes no jugara tanto con el otro sistema, sigo diciendo que no me equivoqué, que estaba acertado y estoy muy contento de estar aquí. Físicamente, ¿cómo te encuentras? Porque también llevas ocho titularidades seguidas, por desgracia en Italia no tuviste tanta continuidad, ¿cómo te encuentras? Mejor, supongo, ¿no? La continuidad siempre te da... Sí, físicamente aguanto los partidos yendo para arriba, para abajo, no tengo problema. Es verdad que lo trabajo también, tanto aquí en los entrenos como fuera, por mi cuenta y la verdad que muy bien. Sí, señor. Ya lo dije una vez, cuando estábamos abajo tampoco teníamos que pensar que está tan mal y ahora que estamos arriba tampoco somos los mejores, sino ir partido a partido, sabiendo sobre todo que los puntos en casa no se pueden escapar y, como te digo, ir de tres en tres y ya ver al final de temporada dónde estamos. Ocho puntos el descenso, dos puntos la posibilidad de Europa, porque el séptimo no es seguro, pero prácticamente posibilidad de Europa. ¿Uno ya piensa más hacia arriba que hacia abajo? No, claro, evidentemente cuando estás al nivel, bueno, que estamos jugando, pues ya las caras de la gente, cómo encaras los entrenos, la semana es diferente y evidentemente, pues, te hace pensar, hostia, lo tengo ahí, lo tengo cerca, pero bueno, lo que te digo, sabemos de que tenemos que ir partido a partido, el míster nos lo dice siempre, que no hay que pensar en nada más y eso lo hacemos. Perfecto. Te tengo que preguntar, el futuro, tienes un poquito más claro, un poquito más oscuro, que van saliendo cosas de la Roma, que si la Roma estaría dispuesta a perder tu caño más, que si no, tu deseo, ¿cuál sería? Yo quedarme, yo lo he dicho muchas veces, creo que lo que necesito es esto y evidentemente, dando un nivel en el campo, las cosas no se regalan, pero yo quiero quedarme aquí, lo he dicho ya, sé que irán saliendo cosas, al final, cada uno, cada equipo mira su interés, la Roma por él, el Celta por él, pero bueno, yo siempre lo he dicho y desde hace meses ya, que aquí estoy muy bien, esto es como una familia, con la afición estoy muy bien, nos están animando cada fin de semana y eso es de agradecer y yo en la ciudad también estoy muy bien, o sea, de verdad, yo he encontrado un sitio que me siento como en casa y la verdad que me gustaría quedarme. Lo ideal sería el traspaso, eso sería lo ideal, muchas cosas. Claro, ahí hay cosas que ya yo no puedo controlar, esto veremos a ver cómo yo termino la temporada y luego ya son cosas que mis representantes serán su faena y a ver cómo termina todo. Supongo que desde el Celta sí que te hacen llegar esa confianza y ese deseo también, de que sigas. Sí, bueno, yo de momento no he entrado en esas cosas porque al final, lo que te digo, yo estoy concentrado en hacer las cosas bien en el campo, supongo que no sé cuándo, quedan dos meses para terminar la Liga, pues se reunirán con los representantes y bueno, hablarán de lo que se tenga que hablar. Yo te digo, estoy muy fuera de estas cosas, yo me centro en jugar bien y lo otro ya que se ocupe en ellos. Es parte de la madurez esa, ¿no? Sí, antes me preocupaba más por mis cosas y ahora al final yo lo que tengo que hacer es centrarme en jugar, en jugar bien y de lo otro yo estoy muy apartado, lo llevan los representantes y cuando se tenga que hablar, evidentemente, pues hablará. ¿Qué me dices de Gabriel? Que no se haya dicho. Bueno, al final poco que decir, es un muy buen jugador. Es una decisión que bueno, yo no tuve lo mismo, pero bueno, al final cuando estás con 20, 21 años destacando como está destacando él, hay, bueno, a ver. Que te abren demasiadas opciones. Claro, y yo creo, claro, al final tantas opciones, yo creo que, bueno, él se le ve que es un chico que tiene los pies en la tierra, que no se le ha subido a la cabeza, y yo creo que él, entre sus familias o representantes, decidirán que es lo mejor para su futuro. Sí, señor. Pues mil gracias, Carlos. Gracias. Que vayas todos también. Gracias. Gracias.